Hola, soy Antonio de Dios, director del Departamento de Psicología del Hospital Quirón Salud de Marbella y director de Avatar Psicólogos, y he tenido la oportunidad de compartir en el Congreso de SADEMI las pautas para el trabajo con el paciente agresivo. Hay dos factores fundamentales en el trabajo con un paciente agresivo. La primera tiene que ver con el propio profesional. Si el paciente agresivo sabemos que es una persona que fundamentalmente tiene miedo y que está mostrando agresividad porque su cerebro se está sintiendo en peligro, es muy importante que el profesional ejerza un liderazgo y que el objetivo que tiene el profesional en su tratamiento sea transmitir seguridad a la persona agresiva. Muchas veces nos vemos, digamos que, estimulados a reaccionar ante un paciente agresivo con agresividad y lo que buscamos es que el profesional se mantenga sereno y en una actitud de comprensión y apoyo. Eso es muy difícil, pero todo pasa por nosotros mismos, por manejar bien nuestras propias emociones. Una vez que tenemos esa habilidad, una vez que nosotros nos mantenemos en serenidad en una situación conflictiva, podemos utilizar diferentes pautas para ayudar al paciente agresivo a tranquilizarse. La primera es dejarles prestar sus emociones, escuchar su demanda, escuchar eso que le produce miedo y tratar de responder a eso que le produce miedo de una manera que el paciente pueda sentir esa seguridad. Para ello también tenemos que acompasar antes que intentar conducir. Primero tenemos que escuchar para meternos en su mundo e incluso igualar su manera de expresarse para conectar con él a nivel emocional y una vez que hemos conectado con él ya bajamos el tono, ya vamos a una situación de mayor tranquilidad cuando estemos hablando de las soluciones. También tenemos que utilizar esas sensaciones positivas y negativas en el otro para tratar de influenciarle, es decir, unir lo que nosotros queremos que haga con lo que al paciente le hace sentir bien y unir aquello que nosotros no queremos que pase, su agresión, con cosas que sean de bajo nivel para el paciente. Y bueno, pues otras muchas pautas de la comunicación, de las estrategias de persuasión y comunicación que invito a que todos los profesionales investiguen porque puede marcar una diferencia a la hora de enfrentar una situación conflictiva.